Hola a todos, me pedisteis algún vídeo más sobre el mantenimiento del Opel Zazira y bueno, es aplicable a otros vehículos Este hace tiempo que no lo hacía ninguna cosa y uno de los problemillas que tiene últimamente es que ha perdido dureza tiene holgura el tapón del depósito de aceite el tapón de llenado del aceite y es sencillamente porque la junta de goma que lleva el tapón con el tiempo, el coche ya tiene unos años pues la misma se ha encogido, se ha endurecido por lo tanto ya no hace la sujeción que debería y el coche pues pierde alguna gotita de aceite algunos vapores por los laterales pues nada, el tema de la junta inicialmente le hice un apaño, una pequeña reparación colocándole cinta de teflón, tal como vais a ver aquí ahora sacamos y veremos que inicialmente, ya digo le coloqué un poco de teflón para salir del paso y conseguir un poco más de dureza pues que sepáis que esta junta se vende como recambio si miráis en las casas de repuestos de automóvil no todas lo tienen, la verdad es que no todas las casas de repuestos de venta por internet tienen los recambios pero bueno, hay algunas que sí y está como junta del tapón del aceite también, a su vez, si queréis cambiar el tapón entero pues lo podéis encontrar en este caso, el teflón que le puse lo tenemos aquí, lo vamos a retirar el teflón el problema que tiene es que con el calor tiende otra vez a endurecerse a encogerse y no realiza el cuerpo que debería pero bueno, de momento ha estado unos meses funcionando con el teflón y ha ido bien recambio, ya digo, existe aquí tenemos la junta nueva colocaremos la misma y volvemos a colocar el tapón del aceite en su lugar la junta ya tiene el diámetro adecuado por lo tanto ya realizará la fricción que debe cuando lo coloquemos y queda fija pues nada, es un pequeño mantenimiento que se le pueda realizar al coche una junta no vale mucho valen casi más bueno, casi no, valen mucho más los gastos de envío y ya lo que haces cuando compras piezas por internet pues compras diferente material y ya aprovechas pues nada espero que os sirva de utilidad que sepáis que no importa que cambies todo el tapón del depósito que solamente cambiando la junta es posible solucionarlo un saludo para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!